Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video voy a reaccionar a las fotos oficiales en traje de baño del Miss Charm 2023 que se está realizando en Vietnam. Estas mujeres salieron espectaculares y por supuesto vamos a elegir las mejores, las que más me gustaron y yo también quiero saber cuáles fueron tus favoritas. Así que déjamelo saber en los comentarios. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta La primera candidata es Sudáfrica. Esta niña me parece fantástica, espectacular, un look divino. La pose no me gustó, no la entendí. Esta mano en el pecho no es de mis favoritas, la verdad. Vamos con South Sudan, una morenaza divina, cuerpazo. Me gustó la pose, no me gustan esas uñas postizas, no sé cómo le llaman en su país. Esa uña tan larga no me gusta. Vamos ahora con Tailandia, cuerpazo, bellísima, una pose bastante Miss. Me gusta, me gusta Tailandia. Vamos ahora con Venezuela, espectacular, cuerpazo. Me encanta la cola alta, la hace ver más estilizada, le hace ver el rostro más bello, más delgado. Me gustó bastante la pose, también me encantó. Vamos ahora con Vietnam, no me gustó la foto, para nada. Es como que, ay, me agarró desprevenida. Voy a posar, las manos se ven un poco rígidas, le falta como creerse más el cuento. El cabello no me gustó tanto. Vamos ahora con Gales, una rubia espectacular. Ese cabello volando, mi amor, divina. La pose, cuerpazo, rostrazo, me encantó, de las mejores. Vamos ahora con Zambia, morenaza. No sé esta pose con la mano hacia arriba. No me gusta tanto, no entendí. Aunque ella de rostro, mi amor, sale apoteósica, divina, regia, proyectando. Cuerp power, mi amor, me lo dio todo más todo. Vamos ahora con la candidata de Myanmar. Mar, bella, cuerpazo, rostrazo, pelazo. Me gustó la pose, me hubiese encantado una sonrisita así, de medio lado. Me encantó este arete, súper largo. Bueno, bastante Miss, pudiera decir. Vamos ahora con Netherland. No me gustó la pose, no me proyecte ese rostro, el cabello. Me, no es de las mejores para nada. Vamos ahora con Nicaragua. Esos labiosos rojos, mi amor, te quedan divinos. La pose me gustó bastante. Yo hubiese preferido quizás la mano un poquito más cerrada, un poquito más delicada. Pero la pose como tal, me encantó. Esa mirada me refleja mucho. El cabello, el cuerpo power, muy bien. Vamos ahora con la siguiente candidata y ella es Pakistán. Rostro, ojazos. Esos ojos me venden, esos ojos me dan. Me gustó la pose. De medio lado me gustó la posición de las manos, fue lo que no me gustó. El cabello me encantó y se le ve que tiene buen rostro. Vamos ahora con la candidata de Filipinas. No me gustó el peinado, ese recogido quizás no le va tan bien. La pose no es de mis favoritas. Yo me hice con quizás colocado las dos manos en la cintura, algo más elegante. Pero sale guapa, sale guapa. Ahora vamos con la representante de Polonia. Una rubia espectacular. Me encantó el cabello, me encantó la pose. Se ve divina, el cabello así de medio lado con el arete largo. Me gustó, me gustó. No es de mis favoritas, pero me gustó. Vamos ahora con la candidata de Portugal. Definitivamente esta chica me encanta. Su sonrisa se ve orgánica, no se ve fingida. Me encanta el afro, me encanta la posición de la pose. De mis fotos favoritas, esta. No se ve nada posuda. Más bien se ve más natural, más orgánica. Amé. De mis mejores fotos, sin duda alguna. Vamos ahora con la candidata de Puerto Rico. Rico sin duda alguna. Cuerpazo. Me encanta cómo proyecta el rostro, el cabello, las manos. Me vende toda la foto completa además. Vamos ahora con la siguiente candidata. Y ella es Rusia. Muy sexy, quizás con esa posición de la mano. Colocándose el traje de baño más hacia arriba. Pero me gustó. Me dio rostro de medio lado. Me dio cabello. Me dio cuerpo. Me gustó, sí, a medias. Quizás la posición de las manos ahí subiéndose el traje de baño la hace ver un poco más sexy. Que es lo que no me gusta tanto. Vamos ahora con la candidata de Singapur. Me encanta porque sale sonriente. Y eso es lo que a mí me encanta ver en las mises. Sonrisa, pose tal. Quizás el pareo envuelto en la mano no fue lo que más me gustó. Pero lo que más me gusta es lo que ella proyecta en la fotografía. Que es seguridad, es sonrisa, es dinamismo. Vamos con la siguiente candidata y ella es Inglaterra rubia monumental, mi amor. Este cabello volando. La posición Miss de pies a cabeza. Estos labios rojos que le hacen resaltar esa piel tan blanca que ella tiene. El cabello en su punto, mi amor. De las mejores, de las máximas. A mí sin duda alguna. Ese rostro me proyecta, me da. Uf, me encantó. Vamos con la siguiente candidata y ella es Eritrea. De las peores fotos. Creo que no sabe posar. Es como, mira, aquí estoy. Toma las fotos rápido que me tengo que ir. No me proyecta nada. El cabello soso, la pos sale incluso encorvada. No, 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 para nada. Vamos ahora con Alemania. Cuerpazo, mi amor. Esa cinturita que tiene esta mujer divina. Me gustó la pose. No se ve nada posada. Se ve más bien relajada. La sonrisa. Me gusta más. No es de mis favoritas, pero me gusta. Vamos ahora con la candidata de India. Esos hojazos que me venen. Esa mirada que proyecta. Me gusta la foto. Me gusta la pose. Quizás hubiese subido un poquito más el mentón. Y la foto hubiese estado más perfecta. Pero me encantó la posición de las manos. Esa silueta, cómo se le ve. Me gustó. Vamos ahora con la siguiente candidata. Y ella es Indonesia. No me gustó para nada la posición de las manos. La pose. Pero lo que sí me gustó es del pecho para arriba. Cómo se ve la sonrisa. La parte de acá de la clavícula. El cabello. Divina. Pero esa posición de las manos no la entendí. No, cariño. No entendí. Yo lo hubiese colocado un poquito más abajo. Las manos un poco más unidas. Y se hubiese visto más clasuda. Más elegante. Más linda. Vamos con la siguiente candidata. Y ella es Japón. Me encantó. Aunque esa posición de la mano tomada acá. No sea de mis favoritas. Me gustó el cabello. Me gusta la pose que se le ve. Me gusta esa media sonrisa. El cabello. Pero la posición de las manos. Le faltó. Yo me hubiese colocado la mano en la cintura. Vamos con la siguiente candidata. Y ella es Corea. No me gustó tanto su fotografía. Porque esa posición de la mano atrás. No me dice nada. Sin embargo, ella sale bellísima. Rostro, pelazo, cuerpazo. La piel en su punto. Me gustó. Pero esa posición de la mano no me gusta tanto. Vamos ahora con Malasia. Que me encantó como colocó la mano. Yo lo hubiese subido un poquito más el mentón. Me gustó la fotografía en general. El cabello. Me gustó. Vamos con México. Mi amor. Si algo tiene México es el rostro. El rostrazo. Cuerpazo. Me gustó la fotografía. Ella sabe posar muy bien. Sabe cuál es su ángulo. Le queda muy bien el traje de baño. Porque, bueno, ella quizás es muy alta. Y es una contextura distinta al resto de las candidatas. Me gustó. Vamos ahora con la próxima candidata. Y ella es Mongolia. De las fotos más perfectas. El cabello. El maquillaje. La pose. La sonrisa. Me encantó. Una foto Miss de pies a cabeza. Sin duda alguna. Y vamos con la siguiente candidata. Y ella es Argentina. Argentina. Como que él tuviera dolor de cabeza. No sé. Pero me gustó. Me gustó. Yo hubiese bajado un poquito más el mentón. La mirada le sale un poquito como muerta. Pero me gustó. Sale guapa. Y se le ve cuerpazo. Vamos ahora con la siguiente candidata. Y ella es Bangladesh. No me gustó para nada. Es como que, mami. Apúrate que te estoy esperando. Esta posición aquí. Más la mirada como. No me dice mucho. Como caída. No sé, mami. Vamos ahora con Bolivia. Mami. El cuerpazo de Bolivia. Bella. Yo hubiese colocado una de las manos un poquito más arriba en la cintura. Y la foto hubiese estado perfecta. Aunque me sigue gustando la foto. Sale muy bien. Rostrazo. Pelazo. Hojazos que tiene esta niña. Me gustó. No es de mis favoritos. Pero me gustó. Vamos ahora con Brasil. Guapa. Dios mío. La cintura de esta niña es como la mía. 90, 60. 90. Es como 50, mejor dicho. Ella es como 50 de cadera. Me gusta. Me gusta. Guapísima. Bellísima. La pose. Me encantó. Vamos con la siguiente candidata. Y ella es Cambodia. Otra de las que tiene cuerpazo, mi amor. Y una cintura divina. Me gustó la fotografía. La otra mano no sé qué la hizo. La desapareció. Que no se le ve. La puso en la mano en la parte de atrás. Y no sé. Como que si se lo hubiesen borrado con Photoshop. Yo lo hubiese colocado la mano hacia adelante. Me gusta. Me gusta. Está chévere. Me encantó el maquillaje y el cabello. Se ve divina. Vamos con la siguiente candidata. Y ella es Chile. Bellísima. De los rostros más bellos de la edición. Me encantó la pose. No se ve forzada. Más bien se ve posando divina, relajada. El cabello volando. Le sale buen cuerpo. Me encantó el traje de baño que utilizó. Muy bien. Otra de las candidatas que tengo por acá es a China. También me gustó su fotografía. Pero no me gusta esa pose de las manos. Me encanta esta mirada a medio hombro. El cabello perfecto. Maquillaje perfecto. Pero no encuentran cómo colocar las manos a esas niñas. No encuentran qué hacer con ellas. Vamos ahora con Colombia. Bellísima. Ella sonríe y se ilumina. Se ilumina la fotografía. El cabello cuerpazo. Pose. Mis de pieza cabeza. Me lo dio todo más todo. La colombiana, mi amor. Lo que más me gusta de ella es como lo que ella proyecta. Esa luz a la hora de sonreír. Vamos ahora con Costa Rica que parece una Barbie, mi amor. Barbie total. Pero, pero, sí. Una fotografía perfecta. Pero se ve muy rígida. Como que allí posando. Se ve más. Yo me hubiese relajado un poquito más. Y la pose quizás hubiese salido mejor. Se ve perfecta. Perfectísima. Y el cuerpazo que se gaste esta niña, mi amor. Divino. Y por último y no menos importante. Tenemos a Dominicana. ¡Wow! Un espectáculo de mujer que me sabe posar. Que me sabe vender. Que me sabe a lo que fue. A lo que va. Que estoy. Vine a ganar. Vine por mi corona, mi amor. Divina. Perfecta. No tengo nada que criticarle. Para mí, de las mejores fotografías. Está Dominicana, mi amor. Las arrastró. Las arrastró. Igual que Venezuela, mi amor. Estas dos niñas lo están dando todo. Más todo. Pero Dominicana. Es una cosa del otro mundo. Miss de pie a cabeza. Y para mí se lleva el premio de la mejor fotografía. Entras de baño del Miss Sharp 2023. Yo quiero saber cuál es tu fotografía favorita. Pues déjamelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte. Activar la campanita. Seguirme en Instagram. Arroba soy Daniel Ramos. En TikTok. Ya estoy por allá. Y por supuesto, en Spotify. Con todo más todo. Muchísimas gracias por ver este video completo. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao. Dale me gusta. Suscríbete. Y activa la campanita.